Quiero que descubras mi secreto Quiero que te animes a mirar Si te doy la llave, no la pierdas por favor Abre cada página de mi amor Quiero que te subas a mi sueño Quiero que te sueltes a jugar Si te doy mi tiempo y te animas a sembrar En mi corazón hay mucho lugar Este amor pulsa mi vida Como el sol no deja de brillar Dentro mío este amor Es mi alegría Cada día late más y más Crece un poco más Quiero que la luna no se envuelva Quiero que te dejes encontrar Dentro de tu mundo Dame un sitio para amar Un rincón del cielo Donde volar Este amor Pulsa mi vida Como el sol No deja de brillar Dentro mío este amor Dentro mío este amor Es mi alegría Cada día late más y más Crece un poco este amor Pulsa mi amor Pulsa mi vida Pulsa mi vida Como el sol No deja de brillar Dentro mío Dentro mío Dentro mío Dentro mío Terminación Entra No 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 Ni Gracias.